2 años tuvieron la oportunidad de estar en el teatro ángela peralta con un evento navideño con una marca de chocolates famosísimas el ambiente la atmósfera fue increíble les gustaría repetir obviamente en algún otro lugar aquí en méxico porque bueno lo navideño o se les da es la primera les gustaría este volverlo a hacer aquí en méxico como dijo piero antes navidades periodos y de los elementos más más importante y de ello para nosotros del año porque todo el año viajamos y la vida es el único momento que podemos regresar a nuestras casas con nuestras familias y bueno sí fue muy divertido sí porque no y la segunda pregunta o iban a tener una interacción convivencia con su simbol o ver qué les dirían a las que ya estarían desde ahorita este que ya está más bien esté formados en este momento nosotros nos gusta mucho estar en contacto con nuestras familias con el 5 es puro y y es por eso es esa es la razón por qué decidimos de hacer esta firma de autógrafo que es la razón por qué decidimos de hacer esta firma de autógrafo que es muy difícil pero a nosotros nos gusta el contacto con ellos y es por eso y es esa es la razón por qué decidimos de hacer esta firma de autógrafos aquí en méxico porque hace mucho tiempo que no hacemos una firma de autógrafos hace como 3 o 4 años y 4 años y no vemos la hora de regresar y vuelve a estar para ellos ellos sabes por qué pero ellos son la razón por que estamos celebrando los 10 años de carrera si un artista no tiene si un artista canta música y otra cosa más y no tiene el apoyo de las manos no puede ser nada gracias mi hermano se llama como tú y mi abuelo también Ernesto me encanta como nombre Ernesto es muy importante para mí como nombre en mi vida te digo que antes de empezar todo esto teníamos 13, 14 años y todo empezó como un juego imagínate tres niños cantando porque nos gusta cantar nada, nunca podríamos imaginar de llegar a otra parte del mundo como Japón o México traiendo nuestra música o tampoco cantar con bocelli o con la ciudad de domingo esas son cosas de la vida que pasan por lo menos de la espera y de verdad estamos muy felices de todo lo que pasó en nuestros 10 años a veces la vida te regala muchas emociones y por eso estamos orgullosos y creemos en lo que hacemos esta es la cosa más importante nunca perder la personalidad creer en esta música y no perderse en el camino de la vida y de la música haciendo otros estilos para para seguir una moda con menos de la enfermedad en Argentina en exploration a la muerte extrazs a la muerte una monta por el caso Gracias por ver el video.